Música Música Por aquí estamos en una cafetería con Nico y mi mamá Y estoy reunido Viendo trabajo con mi gerente general Y con mis socios Y bueno Ahí les cuento que tal Para que vean que nunca se para Nunca para de trabajar Estamos aquí con Nico Con mi mamá Venimos a la nueva cafetería que hay en Weston Se llama Equilibrio Súper bonita Ya vamos a pedir un par de cositas Entonces ya les cuento que tal todo Este es el que vinimos hace un par de días Conocimos a los dueños Ya nos hicimos amigos Entonces aquí les voy a dar un pequeño tour Y vamos a pedir un par de cositas Ya les cuento que tal todo Y hacemos un mini review Queremos hacer un episodio Porque es una cafetería especial de acá en Weston Miren los croissants mamá ¿Puedes hacer un par de cositas? Si podemos sacar los croissants de Ecuador Pero usted llama Sucre ¿Cuál quieres pedir? Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo salir? Ya, miren, tiene una máquina hermosa Tiene una Black Eagle Maverick Ni idea Y ya les enseño Miren, aquí está Andrés, uno de los dueños ¿Qué tal? Felicitaciones Me enteré que cerraban, así que vino rapidísimo Bueno, estamos aquí en la cafetería Equilibrio Como les dije, estamos acá con Nico Con mi mamá Pedimos un, ¿de qué es el tuyo, Nico? Dulce de leche Ya, tenemos un croissant de dulce de leche Tenemos un croissant de dulce de leche Y tenemos un New York Style croissant de pistacho Que eso pidió mi mamá Lo vamos a compartir, así que, a ver chicos Ustedes son los primeros en probarlo, pruébenlo Vamos a ver la reacción en vivo de los dos Vamos a ver esas caras y ese crunch A ver Nico, tu primera ¿Qué tal? Tú que eres croissantero Mamá Yo que también eres croissantera Está muy, muy bueno ¿Qué tal? Aprobado entonces Yo me pedí para variar un matcha Para los que no me conocen Yo, obviamente, soy cafetero en la mañana Pero ya en la tarde, noche O no me tomo nada O me tomo un matcha Entonces me pedí un matcha frío Yo sé que el matcha igual tiene cafeína Pero tiene un poquito menos Y aparte en lo psicológico también No me afecta un poquito menos Entonces miren Aquí está la cafetería Tienen una máquina que es una Black Eagle Maverick Tienen un molino mitos Buenísimo Tienen para hacer B60 Y la verdad es que está súper, súper bonita Ya nos hicimos amigos de los dueños Vamos a ver qué se puede hacer Si algún taller o algo Pero así no pasa nada Definitivamente vamos a venir Porque nos parece increíble Esta cafetería acá en Weston Que es donde literalmente vivimos Y donde no había una cafetería especialidad Había café, había cafeterías comerciales Habían cosas buenas Pero no había una cafetería especialidad Como la que tenemos ahora Así que ya les voy a enseñar más Vamos a hacer un backstage también Un episodio completo Y bueno, vamos a entrevistar incluso los dueños más adelante Para esto ahora solo quería venir el primer día Para enseñarles Aquí es un macho de frío Con vainilla Está rico pero Le falta mezclar un poco Está un poquito lechoso Pero fuera de eso Matcha Forever Baby ¡Suscríbete! 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 Eres fotogénica Mira Este fue mi mejor hermano, Matt ¿Cuánto toma café vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede tomar? A ver, prueba, Vivi Cuéntanos qué tal ¿Quieres? No, voy a probar el aislate Probar el aislate Aislate de vainilla porque es domingo Está rico pero no se da vainilla Le falta pomo Puede ser No, no es muy dulce Es también el café súper amargo, prueba Está rico pero No es muy dulce, es bueno Pero le falta vainilla No es dulce de vainilla Es dulce de vainilla No es dulce de vainilla Es dulce de vainilla Puede ser dulce de vainilla eth y a Jane y a Jack a Jack attack ¿era el Wimbledon? ¿sí? a ver, pruebemos chiva Life is Pain o Choco ¿te probaste? ¿te probaste? no y luego vas primero y luego vas primero no te pido mi panadita bueno, vamos por una ronda en equilibrio vale, ¿quieres jugo? croissant de dulce de leche señales la verdad es por la regla, es so cute ¿no quieres enseñarle más? mal bulunante Por eso por eso por eso por bien por eso por cien por cien y lo peor es que siempre estoy en cincuenta se hagas lo peor y el pan de chocolate de Matthew mejor conocido como Mateo, el chocolatero Matt Wonka and the most famous one Valentina Punch Valentina Punch 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 Punch